No, he estado reunido con Jordi Sánchez, con Kim Forn, con Josep Rulli y con Jordi Turulli como cada martes y hoy pues quería también comentar con Jordi un poco el tema este, simplemente pues me ha comentado lo que ya era previsible. Hace unos días ya solicitó, entró a la instancia solicitando un permiso ordinario de 48 horas y ahora estamos a la espera, es decir, por lo que he visto también esta mañana, pues la Junta de Tratamiento ha informado favorablemente y ahora tienen que decidir y en el momento en el que se decida por parte del órgano competente la autorización del permiso pues entonces escogerá el día que tenga que salir, las 48 horas para estar con su familia. De todas maneras, ahora no les puedo decir en qué fecha será en concreto, pero en su momento pues Jordi me ha comentado que hará algún tipo de comunicación al respecto también dirigida a la gente que espera su salida. Si no recuerdo mal, yo creo que en 48 horas o así deben pronunciarse al respecto, con lo cual hoy estamos a martes, yo creo que el jueves a más tardar ya tendremos la que espero y que sea la autorización para poder disfrutar de un permiso que es un permiso reglamentario y que le corresponde como a cualquier otro preso. Sinceramente no, me sorprendería mucho que el órgano competente para decidir la autorización del permiso no lo denagara porque no tendría ninguna justificación.